Pues yo fui y te digo a Apple, me dijeron, oye, le dije el iPad, me dijeron, sí, tienes que anotarte en una lista de espera. Me anoté la lista de espera y ya me dijeron, sí, no hay problema. Sí, pero te digo, pues, a lo mejor te van a hablar, pero para ver lo de la Wi-Fi, solo Wi-Fi. Sí, sí, solamente presentan la de Wi-Fi 16 y 32 gigas. Pero me dijeron que Tensela iba a tener el 3G, yo creo que sí. Y a los precios, pues aquí no tenemos información sobre el iPad, yo sé que está la 3G con AT&T y salió la 3G liberada en Estados Unidos. Sí, con AT&T. Liberada también la puedes utilizar, digo, hay mucha gente que se receta y no liberada y aquí viene a comprar más el chip. ¿Ah, tú lo vende? ¿Tensela lo vende? El puro chip, el mini SIM. Sí, ya 3G ya lo está vendiendo. ¿Cuánto cuesta el plan de datos? Este, ya lo tendrías que checar ahorita con un asesor para los asesores. Supongo que es un plan especial para... O sea, yo lo que quiero hacer es adelantarme. Entonces el viernes a lo mejor me llaman, el jueves me van a decir. ¿Sabes que ya la tenemos? Ven mañana a las 11 y me van a decir, tenemos estos productos. Si me dicen, tengo la 3G, ¿la compro? Sí. Ah, sí, que lo dudo. No, pero si te dicen, sí, es decir, cómprala y aquí ya te van a decir. Entonces, ¿quién me puede dar información? Tendrías que pasar a la recepción. Un turno. Toma un turno y ya te manda para allá. Pero Telcel no la vende, entonces. Telcel no la vende. Oral. Gracias, mi amigo. Muy amable. De nada. Gracias. Gracias.